Me arrodillo ante ti Con el corazón humillado Traigo mis penas y dolor Quiero descansar en tus brazos No me queda otra salida Mi única esperanza eres tú Hoy veo en ti la solución Mi alma te anhela Mi corazón te suplica Y desea sentirte más Sana la herida que siento hoy Quiero ser lleno de tu amor Perdóname hoy te fallé Abrázame con tu perdón Teniéndote muy cerca mío Pues eres tú mi gran amigo Te amo Jesús Me arrodillo ante ti Con el corazón humillado Con el corazón humillado Traigo mis penas y dolor Quiero descansar en tus brazos No me queda otra salida No me queda otra salida Mi única esperanza eres tú Hoy veo en ti la solución Mi alma te anhela Mi corazón te suplica Y desea Y desea sentirte más Sana la herida que siento hoy Quiero ser lleno de tu amor Quiero ser lleno de tu amor Perdóname hoy te fallé Abrázame con tu perdón Teniéndote muy cerca mío Pues eres tú mi gran amigo Te amo Jesús Te amo Jesús Chau